y precio calidad y precio y álex no me digas que vas a hablar del red me no un 9 s la nueva propuesta del chayomi la marca de los chavos de hecho voy a hablar de por qué no lo voy a revisar no tiene que se me va a decir larga y álex pues tú me estás matando me estás matando poco a poco es el culpable de que me dé el so poncio mi álex eres un paimado ya me voy todo ofendido y deshilado mi álex no 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 bienvenidos a bonos les habla alex no voy a revisar el redmi note 9s yo sé yo sé que todos ustedes quieren una revisión del nuevo si hago mi gama media no lo entiendo lo entiendo realmente si aún me empezó muy bien con estos gamas medias pero hay un problema muy grande para mí y es el cómo han bajado la calidad de algunos cosas con xiaomi especialmente la pantalla ya saben odia la pantalla del poco fue una pantalla muy mala para un celular tampoco me gustó el redmi note 8 pro y desafortunadamente o afortunadamente me tocó ver un redmi note 9s in the wild en lo salvaje en la calle un amigo lo vi lo primero que hice fue revisar la pantalla y creo que la ruina la vida al decirle que la pantalla era terrible y ahora me dice que no puede dejar de ver la pantalla mala y ahora lo quiere vender miren no me gusta hacerle esto a las personas no me gusta molestarlos con este tipo de reseñas ya lo vi la pantalla es igual de mala que el redmi note 8 pro que revisé y no me gusta hacer que sientan que hicieron una mala compra si tú tienes un poco phone un redmi note 8 pro o un redmi note 9s tienes un buen equipo con una muy mala pantalla desafortunadamente yo soy un hombre de pantallas y de sonidos ya me gusta mucho el audio el vídeo todo eso y para mí esa pantalla no es tolerable creo que son equipos de precios más elevados y creo que la misma xiaomi tiene otras opciones más interesantes no ya díganse el mi 9 light digas el mi a3 díganse el mi 10 light que viene a continuación creo que el redmi note 9s tiene un buen procesador buenas specs y si quieren que adelante que adelante una review que ya sé cómo es el patrón de xiaomi buen desempeño el software que se actualiza y se hace popó se hace se despedaza cada que actualizan con las patas actualizan el audio me una cámara funcional un mangama media pero con una muy muy mala pantalla es por eso que no voy a revisar no estoy de humor para lidiar con la legión de fans ya o me en la cual si no te gusta todo lo que haces ya o me eres un hater eres un odiador ahora que lo escriben mal en inglés un calentador un hitter así que señores de bonos tv el redmi note 9s es muy muy probable que no lo revise no voy a buscar de hecho tenga el dinero y como saben me compré un galaxy note 8 para experimentar con él así que esa es mi posición respecto al redmi note 9s si lo compras no creo que sea un terrible equipo pero creo que la pantalla importa bastante ya que por si no se han dado cuenta los celulares son mayormente una pantalla no todo el frente es una pantalla en otro día vamos a hablar luego de cómo identificar estas malas pantallas y a los que están esperando la reseña en mi canal desde este momento les digo no es para mí no es para mí y mejor vamos a enfocarnos en otras opciones más prometedoras de la misma xiaomi la marca de chavos gracias por acompañarme que tengan buen día suscríbase suscríbanse déjenme un like un saludo un amor en paz toques el sombrero ya saben muestras de efecto como sea panderes bye